Bueno, espero lo que siempre se da en un Real Madrid-Atleti o un Atleti-Real Madrid. Un partido muy disputado, a pesar de que llegan en diferentes formas totalmente opuestas prácticamente. El Madrid viene de ganar la Supercopa precisamente al Atlético de Madrid, viene en una buena racha, en una buena dinámica y el Atlético de Madrid todo lo contrario. Si hablamos de cómo llegan los equipos parece que el derbi está un poco desnivelado, ¿no? Porque el Madrid llega en un momento de forma, yo creo que no juega bien, pero está ganando, está mostrando solidez defensiva y el Atleti un poco es todo lo contrario. Como siempre, en los derbys puede pasar cualquier cosa, pero tal y como estamos viendo cómo están siendo los últimos partidos en los que se enfrentan los dos equipos, sí que creo que va a ser un partido muy igualado. Ha perdido contra Leibar, ha perdido contra la Cultura Leonesa, ha empatado contra Leganés y los íntomas que muestra el equipo de Simeone no son buenos. Yo espero un partido muy parecido al de los últimos derbys, ha habido muchos empates a cero, es cierto que el Madrid viene mucho mejor, moralmente mejor, con más jugadores, pero yo creo que puede ser un partido muy igualado. Pero es un derbi, ¿no? Y es un partido especial, diferente a todos. Yo creo que el Atleti es de los equipos que se crece cuando más difícil es el partido y sobre todo porque yo creo que le pone, entre comillas, jugar ante el Real Madrid y ganarle en su casa. Yo creo que para él no ha sido una temporada fácil, así que diré que no lo ha hecho mal para lo difícil que lo tiene y lo tenía. Bueno, hasta ahora ha sido una temporada bastante regular, queda todavía casi una segunda vuelta liguera y el gran objetivo es ese, clasificarse para la Champions. Si lo hace, en principio el mínimo está conseguido. La temporada ahora mismo yo creo que no le hace justicia a la historia de Simeone en el Atlético de Madrid. Evidentemente hay que ponerle una mala nota ahora mismo. Yo le pongo porque Simeone un suficiente, ¿no? Un cinco raspado. En Liga sí que se le podría haber pedido un poquito más. Está el accidente de la Copa del Rey y luego pues en la Supercopa de España que cayó en penalti yo creo que haciendo una buena Supercopa. Está también el caso de la Champions, que ahí yo creo que Simeone sí que lo ha gestionado bien porque el equipo sigue en octavo de final. Así que bueno, yo creo que sí que habría que pedirle un poquito más en Liga, pero por ahora tampoco hay que alarmarse tanto como está haciendo la afición rojiblanca y que no es afición rojiblanca también. Igual es un año de transición, como él ha insistido en varias ocasiones esta temporada y creo sobre todo que hay que tener paciencia con Simeone este año. El Cholo todavía tiene crédito, sobre todo entre los dirigentes. Hombre, si se llega a junio y el Atlético no logra entrar en Champions, que es el objetivo principal y es lo que Simeone sí que ha conseguido en los últimos años, sí que posiblemente habría que ver dónde están esas causas y cuál sería el futuro de Simeone. El Cholo Simeone se ha ganado ser él el que decida cuándo irse. Yo creo que tiene crédito por parte de la directiva, pero cada vez tiene menos crédito por parte de la afición. Yo creo que es en la etapa Simeone la vez que más en tela de juicio se le está poniendo. Es verdad que son ciclos, la vida son ciclos. Quizás al ser esta temporada de transición pueda ser el fin del ciclo del Cholo, pero es un entrenador que le ha dado tanta estabilidad al Atlético de Madrid que a mí personalmente me daría muchísima pena que se fuera. Mientras se consigan los objetivos, que como te digo es entrar en Champions, principal objetivo del Atlético de Madrid, yo creo que Simeone sigue teniendo crédito porque ha ganado ocho títulos en los años que lleva. Yo creo que aunque no se consiga los objetivos, yo creo que Simeone debería continuar. Creo que sabe a poco, ¿no? Se nos vendía Cavani, Cavani, estos últimos días ya parecía una utopía, pero Carrasco sabe a poco después de haber tenido en mente a Cavani. Pero por supuesto esperemos que venga a aportar. Vamos a ver, si viene metido y con la cabeza bien puesta y tal, puede ser un refuerzo importante. Aunque no es un jugador muy mediático, ¿no? Porque la gente esperaba a Cavani, ha venido Carrasco y parece que la gente se ha llevado, la afición se ha llevado un chasco. Pero si viene en plan de aportar, ojo, que es un jugador que tiene verticalidad, tiene gol, que en el Atlético de Madrid hace falta gol y yo creo que sí puede aportar. Parece todo una cámara oculta, porque estamos hablando de Cavani, un delantero de primer nivel, ya con 33 años, que no son pocos, pero yo creo que Gianni Carrasco llega un poco a modo de parche, para poner esa tirita en la herida que deja abierta a Cavani por no haber conseguido llegar al Atlético de Madrid. Son perfiles muy diferentes. Cavani, además, yo creo que también ilusionaba mucho a la afición, una afición de caída en estos últimos partidos, pero sin duda Carrasco, bueno, es un jugador que ya conoce Simeone, que ya lo ha tenido, que conoce la Liga española, que ha jugado de delantero en varias ocasiones con Simeone, entonces, pues bueno, antes que no tener a nadie, viene cedido, mejor que tener a Carrasco, que te puede dar ese plus, sobre todo, de frescura. Le deseo suerte y, sobre todo, que no se le intente comparar con la posible llegada de Cavani, porque si no va a salir perdiendo. ¡Guau! Bueno, como te dije antes, creo que va a ser muy igualado, entonces creo que terminará siendo un 1-0. Y el goleador, Benzema. Pues yo creo que, he dicho antes que he partido muy igualado, pero 0-1. Hace siete años que no pierde el Atlético en el Bernabéu, así que 0-1 con gol de Carrasco en el minuto 87 de partida. Yo soy como los tradicionales, ¿no? Los antiguos, que gana el Atlético, como sea, pues podemos poner un 0-1. Está siendo partido de pocos goles, ¿no? Los últimos han sido 0-0, 0-0, 0-0, 0-1, con gol de córner de Felipe en el 85. ¡Guau! ¡Qué difícil está! Mira, te voy a poner un 1-0, creo que va a ganar el Real Madrid, con gol de Karim Benzema. ¡Gracias!